Dame una store, tu puedes, dame una store carajo, solo tengo 40% de descuento en el momento Obligame perro Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, hoy tenemos un evento que a todos nos pone los pelos de punta Y ese evento, es el evento de mejor franco tirador ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque la mejor manera de conseguir ese evento es mejorando cosas al MK3 Pues eso te da mil puntos, mil puntillos y aún estamos lejos de la meta Aún estamos lejos de la meta, así que voy a aprovechar el 40% de descuento que tenemos el día de hoy Para mejorar una que otra cosa Ultimate que a lo mejor nos dé muchísimos puntos Así que vamos a darle, vamos a buscar cositas Ultimate para mejorarlas y ver que tantos puntos nos da una sola cosa Ultimate Vamos a ver carajo, carajo A ver, mejor franco tirador Tenemos 7400 puntos, digamos, lo dice, si no lo contemos, me lo paso por los cojones Ya, 7400 puntos A ver, con 7400 puntos, si yo mejoro una Ultimate Blast de level 1 al level MK2-12 ¿Qué tantos puntos nos dará? Tenemos 7400 Tenemos 7400, vamos a ver qué tantos puntos nos da ¿Por qué voy a mejorar cosas Ultimate? Porque las cosas Ultimate son las únicas que no requieren oro Y actualmente yo en oro estoy jodido Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Ya, entonces, por eso voy a mejorar eso específicamente Ya, 7400 puntos, vamos a ver qué tanto nos cuesta Vamos a ver qué tanto nos cuesta Nos, me cago en todo Vamos a ver Uy, 40% de descuento, no está mal No está mal, no está mal Vamos, vamos Joder, joder A mí se me hace que se me va a ir un ojo de la cara Vamos Lo carillo, lo carillo también es subirlo al MK2 las cosas Ultimate Porque te cobran Doritos Al evolucionar te cobran Doritos Entonces, no es económico No es nada económico No es algo que ellos recomiendan No hagan lo que yo estoy haciendo Estoy en droga No, pero en serio No hagan lo que yo estoy haciendo Es una pérdida de recursos enormes Y yo lo hago porque tal vez me la pela un poco todo No lo hagan No lo hagan Vamos viendo cómo queda Vamos viendo cómo queda Vamos viendo cómo queda Vamos Ya al final, al final Bien, bien Me voy despacillo Al final voy despacillo Perfecto Comenzamos con 7400 puntos ¿Cuántos puntos nos dio? A ver, 7400 puntos Nos dio un total de 1600 No, no, no De 2600 puntos Nos dio un total de 2600 puntos No está nada mal 2600 puntos No lo veo mal No lo veo mal La verdad Está moderadamente bien, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Ahora quiero ver ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tanto cuesta mejorar armas? A ver Mejor me sale mejorar armas Mejor me sale mejorar armas Normales Normales Que son las que normalmente no te van a costar No te van a costar Tres doritos Si no dos doritos Dos doritos La cosa es ¿Qué armas normales podemos mejorar? Porque creo que no tenemos Aquí tenemos una Aquí tenemos una Vamos ¿Cuánto cuesta? Dos doritos nomás Dos doritos Vamos, mil puntos Me reembolso mil puntitos Mil puntitos Ahí pa' adentro Mil puntitos pa' adentro Ya está Mil puntitos Si se dieron cuenta Mil puntitos Vamos a ver ¿Qué otra arma habrá por aquí? ¿Qué otra arma habrá por aquí? Que esté a un buen nivel A un buen nivel, hombre Vamos, vamos AMK-212 Está difícil, la verdad Está complicado Que aparezca un arma así Porque normalmente yo no suelo mejorar las cosas así Un poquito lo loco No lo suelo hacer tan a menudo No lo suelo hacer tan a menudo Esto también es una buena opción Vamos a ver ¿Qué tanto se nos va? Más o menos algo Pero no es mala opción Es que las cosas Es que creo, creo, creo Si no recuerdo mal Que tengo tiempo sin hacer eso Mejor dicho Nunca lo he hecho Las cosas T3 también te dan mil puntos Al AMK-3 Vamos Vamos viendo Mil puntitos Mil puntitos Grado 3 Aquí está Por mejorar Al AMK-3 A un robot AMK-2 De grado 3 Mil puntos también Mil puntos Vamos donde dice mil puntos nomás Aquí grado 3 Aquí mejorar Sí, todos Todos dan mil puntos Vamos a mejorar Armas Armas Vamos Vamos Armas T3 T3 Yo creo que tengo Sí, 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 sí Vamos Vamos Muy bien, muy bien Vamos Ahí van unas armillas Ahí van unas armillas Ahí va Esta madre De la glory La glory Muy bien La glory La glory Se lo merecía La glory La verdad Se lo merecía Se lo merecía ¿Qué más mejoramos? ¿Qué más mejoramos? Es que Es complicado Esto no Ah wey Qué asco me da Pero no hay otra opción Es que ustedes saben Que yo a la bleach Ese modelo de la bleach Me causa asco A ver Yo vi una arma Por ahí Vi una arma Vi una arma Es que ese modelo De la bleach Es bien Mierdas Wey No me gusta Mierda Gente Es que Es bien feo Es bien feo El modelo Wey Es bien feo No, no, no Vamos a mejorar Por el momento Una blaze Otra blaze Más ¿O no? No, es que ya tengo Cuatro blaze Ya tengo cuatro blaze Ultimate blaze Yo creo que ya sería demasiado Siempre he dicho Mi máximo son cuatro armas De ese tipo No, de ahí no paso Raramente Yo llego a pasar Ese límite Recolectamos Recolectamos aquí recursos Para ver si Si consigo oro Para mejorar cosas Vamos a ver Qué tanto oro consigo Qué tanto oro Dame cinco mil al menos No, no tenemos cinco mil aún No tenemos cinco mil No tenemos cinco mil Pero bueno Cuatro mil cuatrocientos veinte Me alcanza al menos Para una arma Me alcanza al menos Para una arma Me animaría a mejorar Las rimes Las rimes Llevarla al 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 mk3 Quiero ver Quiero ver Cuánto te da Armas Al level Level, 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 level Eh Mk2 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 Por mejorar Mk2 O robot Grado Tan solo Doscientos cincuenta Wey Doscientos cincuenta Solo te da Qué miseria Wey No, qué miseria Wey Qué miseria Lo que te dan No, no, no Ah O sí O sí A ver Hagamos reconteo Hagamos reconteo Hagamos reconteo Para ver si vale la pena Vamos viendo Vamos viendo Vamos viendo A ver si yo mejoro Algo Alguna arma Al mk2 Al mk2 Doscientos cincuenta Eh Hay cuarenta por ciento De descuento Me cobran Como Trescientos cincuenta De oro Algo así Trescientos cincuenta De oro Trescientos cincuenta De oro Digamos que En trescientos cincuenta De oro Hasta mejorar Eh De level uno Acá ciento cincuenta No, no Te sale mucho mejor Mejorar cosas Armas Eh De level mk2 En adelante Que llevar algo Del level 12 Al mk2 Te sale mucho mejor Te sale mucho mejor Por ejemplo Si yo hago esto Si yo hago esto Me sale mucho más barato El tiempo que voy a tomar Que lo que me cuesta Realmente mejorar algo De 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 Ahí de De level De level Lo De level 12 Al mk2 Disculpen si me trabo un poco Es que Es mucha información Estoy loco A ver Ya Esto ¿Cuánto me cuesta? Dieciocho Dieciocho horas Dieciocho horas Y luego lo puedo llevar Luego lo puedo llevar Al Al Level mk3 Es que También Como que Muy feo ¿No? Es que son armas Que yo no voy a utilizar Yo no voy a utilizar Es que No quiero mejorar Algo que no voy a utilizar Ustedes saben Lo que pienso Acerca de eso Ustedes saben Lo que pienso Acerca de eso Mejorar cosas A lo cual Uno le vas a sacar Provecho Es la peor inversión Dentro del juego Siempre mejor las cosas Que tu vayas a utilizar Es la mejor opción Es la mejor opción Y no estoy viendo No estoy viendo Nada Que yo diga Sabes que Esto Si esto lo voy a utilizar 100% No No estoy viendo Nada de esa Categoría Esto podría ser Esto Me animo Esto si me animo Mejorarlo Si me animo Mejorarlo Vamos Esto si me animo Mejorarlo No me va a tomar Tanto oro No me va a tomar Tanto oro Esto si me animo Mejorarlo Al MK3 Al MK3 Vamos Vamos Perfecto Perfecto Vamos Al MK3 Bien 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 Muy bien Muy bien Vamos Vamos Más puntitos Más puntitos Cuanto nos dio Ya tenemos 13621 puntos Nada mal Nada Nada mal Nada mal Necesitamos un poquillo más de punto Un poquillo más Un poquillo más Esto A ver Si evoluciono esto Ya me cobrarían Tres Es que Es que me ponen dudas Me ponen dudas Yo creo que Hay mejores opciones No Puede ser Puede ser Aquí al MK3 No No me animaría La verdad No me necesito Otra ion más Para sacarle provecho Otra ion más Es complicado Es complicado Es que Esto Esto no es gastar Por gastar A lo loco No es gastar Por gastar Esto si Esto si Esto si Si me animo Si me animo Oh Dale Dale No te detengas Dale Vamos Dale Al MK3 Al MK3 Wey Uy Cuatro Otro Catorce mil Puntos Wey Catorce mil Puntos Catorce mil Puntillos Da gratis Es broma Da gratis Está costando Está Bien 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 Y esto De aquí Esto De aquí Evolucionar Perfecto Otros Otros Mil Puntos Otros Mil Puntos Cuanto Nos falta Nos falta Cuatro mil Cuatrocientos Puntos Si cuatro mil Cuatrocientos Puntos Nos hace falta Esos cuatro mil Cuatrocientos Puntos Yo creo que Si los consigo Si los consigo Wey Si los consigo Hay que mejorar Cosas Hay que mejorar Cosas Eh Lo único Que a mi me hace Falta Mejorar Lo único Que a mi me hace Falta Mejorar Son Cosas Son Cositas De De Ultimates Me hace falta Mejorar Una Orcan Ultimate Y una Blaze Ultimate También Una Ultimate Pulsar Esto ya lo dejo Mejorado ¿Por qué Debo mejorar Estas cosas? Porque Normalmente Yo siempre cargo Cuatro armas Para equipar Al Typhon Porque me gusta Probar las capacidades De un Typhon O de cualquier Robot Que Dependa De tantos Puertos De arma Digamos que Hay un robot De seis Puertos De arma Claramente Lo haré Con mayor Dificultad Tendré Seis Armas De un Tipo Claramente Se me hará Mucho Más Complicado Pero Si Intentaré Obtenerlas Como es En el caso Del Daigon Yo intento Conseguirle Seis Armitas De cada Tipo Aunque No es Fácil Pero Lo estoy Intentando Lo intento De a poquito Porque Créanme Que no es Fácil Conseguir Armas Que A lo mejor El juego Ya no Te las Proporciona Que No son Fáciles De obtener O que Necesitas Del taller O invertir Bastante Recursos Dentro Del juego Entonces Toma Tiempo Toma Su Tiempo Vamos Hay que Mejorar Algo Más Hay que Mejorar Algo Más Por aquí Algo Que a lo mejor Se me Esté Pasando Se me Esté Pasando No 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 Vamos A mejorar Mejor Vamos A mejorar Cositas Cositas De este Tipo De este Tipo De este Tipo De aquí Yo Creo No Si Podría Ser Podría Ser A ver Tenemos Ya Hay mil Podemos Podemos Conseguir Podemos Conseguir Otros Mil Puntos Y alguien Dirá Pero como Podemos Conseguir Otros Mil Puntos Gastando Oro Hago Esto MK2 MK2 Vamos Donde Vamos MK2 Que sale Económico Sale Económico Con 40% Descuento MK2 Perfecto Y MK2 Muy bien Muy bien Full MK2 Full MK2 Perfecto Perfecto Y la subo Un par de niveles La subo Un par de niveles Porque es muy Económico Los primeros Niveles De 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 MK2 Son Económicos Son económicos Los subo Un par de niveles Un par de niveles Un par de niveles Por eso La mayoría De las armas Si ustedes Darán cuenta La mayoría De las armas MK2 Que yo tengo Las tengo Un par de niveles Al Porque es muy Económico Miren esto Esto es Económico Esto es Económico Yo siempre Voy por estas Por cositas Así T3 T4 MK2 Cositas así Que a lo mejor No se le invierte Muchos recursos No se le invierte Muchos recursos Pero dan bastante Puntos Dan bastantes puntos Aquí tengo otra Perfecto Perfecto Muy bien Ahí vi Ahí vi Una arma Una arma Grado 3 Dispuesta A hacer su vida Al MK2 Al MK2 Perfecto Esto también da Esto también da 250 puntos También da 250 puntos La subimos De nivel La subimos De nivel Yo creo que Debí haber conseguido Un chingo Un chingo De puntos Creo ya No No Sé que no Suficiente Sé que no Suficiente Pero ya Ya debe estar Cerca No 18000 Puntos 18000 Puntos Es que ya te digo Que iba a acumular Bastantes puntos Iba a acumular Bastantes puntillos Ahí Ahora falta Conseguir Otro Poquillo Más Otro Poquillo Más Yo creo Que si lo Logramos Yo creo Que si lo Logramos Mejorando Armas Vamos a Mejorar Armas Vamos a Mejorar Armas Le voy a Dar la oportunidad A unas Ultimate Blaze Unas Ultimate Blaze Vamos Vamos Al No A MK2 No Hasta Level 12 Hasta Level 12 Vamos Perfecto Lo que más tenemos Es Platilla Ahorrada La verdad Es lo que más tenemos Entonces le damos Caña a eso Le damos Caña a eso Aquí lo mismo Aquí lo mismo Es lo que más Le vamos a dar Caña Aprovechando que Hay 40% Descuento No siempre Se tiene Esas oportunidades El 40% Descuento Es mucho De suerte Es mucho De suerte Puede que te salga Puede que no te salga Es cuestión De Que Pixone Te vea Con Ojos de piedad Es cuestión De eso Es cuestión De eso Es que ya nos Falta poco Yo creo que Si lo Si lo logramos Quiero yo No Creo que si lo Logramos Si se puede Gente Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Nos falta poquito No Uy Con las justas Con las justas Vamos Vamos Con las justas Lo único Que la caga Es que Ahí va a estar Mi foto Espérense un ratito Espérense un ratito Ahora si Ahora si Ya arreglamos Lo de la foto Ya arreglamos Lo de la foto Ahora si Pueden ver Pueden ver Lo que obtuvimos Una carta Una tarjeta ultimate No una carta ultimate Que no es Yu-Gi-Oh No es Yu-Gi-Oh Carajo Vamos Vamos a abrirla Vamos a abrirla Uy 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 Dame un store Solo quiero un store Tengo un 40% de descuento Le voy a sacar el jugo Dame un store Tu puedes Dame un store Carajo Solo tengo Tengo un 40% de descuento Es el momento Señor ¿Qué pasó aquí? Nos valió verga No estás viendo ¿Eh? Chingas a tu madre Perro No mames Güey No No mames No No Puto Pizón Y de mierda Güey No mames Güey No 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 A la verga Se terminó Todo Que tengas Una buena tarde Día O noches Y nos vemos Hasta una próxima ocasión Voy a llorar Voy a llorar Güey Ya no me enojo contigo Solo observo Y pienso Me decepcionó Vamos Vamos